Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y César, y como soy un amor, les voy a regalar fragmentos de los videos de los cursos de mi página. Acá abajo tienen más info en este link. Bueno, tengo la plancha, sí, tengo dos anafes, y acá tengo aceite de girasol. Vamos a ponerle un poco. Tengo los fuegos, acá abajo los dos. Bien, y acá para trabajar voy a poner una hamburguesa de pollo en cada lado. Y para seguir me voy a lavar las manos, porque acabo de tocar carne cruda. Bien, la temperatura de la plancha tiene que ser muy, muy caliente, y mientras vamos a armar el pancito. Hay gente que lo dora, yo creo que el pan fresco no necesita dorarse, le ponen manteca y lo mandan a la plancha. Bien, entonces yo le voy a poner al pan, miren el pan, que ha violado. Le vamos a poner un poquito de alioli. Abajo y arriba. En la base, tomate. Por sobre este, un poco de lechuga. Y algo muy importante acá, sal. ¿Sí? Que no generalmente lo hacen. Y acá vamos a esperar para ponerle el chear, la panceta y todo eso. Por ahí necesita un poquito más de medio brazo. Lo vamos a poner ahí. La realidad es que es difícil cocinar con estos anafes, pero bueno, en este recinto no tenemos una plancha profesional. Vamos a... Y esto como te das cuenta que está lista para dar vuelta, cuando ya todo el borde se pone de color cocido, ya es momento de dar la vuelta. Además son muy, muy finitas. Bien. Entonces, en 30 segundos. Ahí. Y apenas la das vuelta, como va a necesitar cocción, le vamos a poner el chear. A mí me gusta con bastante y los pongo como en forma de estrella. Así. Y ahí se va a ir derritiendo. El pollo tiene que estar muy, muy bien cocido. Acá no hay chance. Y para que se vaya calentando un poquito, le vamos a poner también panceta. Vean qué lindo color que tiene. Y a mí, como soy un obsesivo del servicio y todo, me gusta como ir ya seteando todo lo que viene. Entonces le vamos a poner los pepinos. Recomiendo siempre tener dos de estas, porque cada vez que das vuelta, se contamina. Nadie hace eso en la historia de la humanidad. Yo la voy a lavar. Sal. Tenía un poco el pollo, ¿sí? Como tiene panceta, los pepinos tienen sal, la voy a dejar neutra, ¿sí? Pero es un tema de sabor. La probada es si le falta un poquito de sal y le ponés y ya está. Bien. Ahora vamos a poner una arriba de la otra. Ahí levantamos. Y ahí tapamos. Bueno, miren la hamburguesa de pollo cómo quedó. Tomate, lechuga, la carne, cheddar, alioli, pepinitos, panceta crocante, divina, con pan de queso. Sí, muy, muy buena. Pruebenla y me cuentan. ¿Qué, ahora agarro? ¿Foto? No, pero el... Sí, sí, sí. ¿Querés foto ahora? Foto mía, o sea, ya te voy a agarrar. Prove together With your skin Keep the page inside ¡Gracias!